Son las saltonas, un mensaje caliente yo enviaría Un mensaje a mi gente y despertaría, sacudiría Nuestra indolencia que sin agua hay recursos Pues en breve comenzará esta gran noche de parrandeando entre mesas un acto dentro de los días del Día de Canarias y para nosotros pues ha sido una apuesta, una apuesta por lo nuestro para que las personas disfruten de la Plaza de San Juan cada cual traiga su comida, tienen su mesa reservada lo único que pedimos es que cada cual venga con la ropa canaria porque lo que pretendemos es que este momento del Día de Canarias también reflexionemos la importancia de que tengamos nuestra idiosincrasia nuestra ropa, nuestro vestimenta, nuestras comidas en valor hoy por la mañana lo hicieron los niños, los niños de los colegios que vinieron más de mil pequeños a esta plaza a disfrutar y todos traían su ropa, todos venían vestidos y ese es el mejor ejemplo que los mayores tenemos que seguir para que en un futuro nuestras fiestas, nuestras Islas Canarias tengan los referentes más importantes de nuestra tierra por tu ropa, hoy no cantamos, es que, Santina Freja hoy pregonamos, porque, viva la fiesta que ya no me torrilleros, turronera, por tu ropa y el rocote no pica, compadre porque espeje de altura y pelea pero déjelo estar que yo tenga buena niña y carna de la buena es moreno mi niño y tan alto que no pasa su gusto esa puerta yo soy chica y también morenita entradita en cintura y dispuesta somos costeros, jareando vela jareando el viento, la rumpasera ella no me torrilleros, turronera por tu rocote, hoy no cantamos porque, Santina Freja hoy pregonamos, porque, viva la fiesta ella no me torrilleros, turronera por tu rocote, por tu rocote, por tu rocote a él le toca pescar en el agua y me toca pescar a mi tierra esta noche lo engodo en la taifa y después en otros mayos, la iglesia yo no tengo la culpa, compadre de quererla y querer que me quieras por tu roc hoy no cantamos porque, Santina Freja hoy regolamos porque, viva la fiesta ella no me torrilleros, turronera por tu rocote no me torrilleros, turronera yo no me torrilleros, turronera cuando la miro a los ojos todo el cuerpo me palpita quisiera que me gozara para probar su boquita me muero porque me quiera por estar entre sus brazos y escucharte un día me diga son las aldonas un mensaje caliente yo enviaría un mensaje a mi gente y despertaría sacudiría nuestra indolencia que sin agua y recursos y sin trabajo no veremos perdidos y cabivacos sin resultados si nos encuentran la suerte trabajarla es una renta por la fuerza atraparla y si la tientas utilizarla como herramienta los que vienen de afuera sin mucha esencia usan nuestra ceguera con prepotencia y sin conciencia son engreídos son engreídos aprovecha canario en la ocasión de sacarte de encima tanto aveón tanto aveón y si la tientas y si la tientas La verdad se espera No niego mi patria isleña Como en el campo nací No niego mi patria isleña Mi madre me anulmió a mí Con cantos de malagueña Como en el campo nací Se me acercara mi cama Si la muerte agarradora Se me acercara a mi cama Le diría a la señora Que esto te equivocaba Que a mí no me toca ahora A visitar los enfermos En el hospital entrate A visitar los enfermos A mí sana no llegaste Esa queja de ti tengo Esa queja de ti tengo Quítate del sol, Madalena Quítate del sol que te quema Quítate del sol, Madalena Quítate del sol que te quema Quítate del sol, Madalena 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 Quítate del sol Toda cumpla debe ser el noble sentir del alma, el noble. Toda cumpla debe ser el noble sentir del alma, por eso son la folía, la voz del alma canaria. Toda cumpla debe ser el noble sentir del alma, el alma canaria. Desde la laguna hasta Santa Cruz, pagando la puesta donde vives tú. Del timplillo el repiquete, de la guitarra armonía, de la guitarra. De la guitarra armonía, de la mujer los amores, y de mi tierra folía. De la mujer los amores, y de mi tierra folía. Del timplillo el repiquete, de la guitarra armonía. Desde que subieron las contribuciones, la gente no ve ya más que maldiciones. Este cantar que yo canto, lo canto con alegría. Yo lo canto con alegría, que canario no se alegra, cuando canta la folía. Este cantar que yo canto, lo canto con alegría. Se llama Mariquilla, pretene su gallo, porque a mi gallina le ha dado un desmayo. Soy trovador de la cumbre, no huyo del agua fría. No huyo del agua fría, porque cantando bolías, no hay chubas, coca me tumbe. Soy trovador de la cumbre, no huyo del agua fría. Dice Mariquilla, dice Mariquilla, dice Mariquilla, que la niña guapa son las del toscar. Mariquilla, dice Mariquilla, que la niña guapa son las del toscar. Mariquilla, dice Mariquilla, que la niña guapa son las del toscar. Mariquilla, dice Mariquilla, que la niña guapa son las del toscar. No niego mi patria isleña, mi madre me durmió a mí. Mariquilla, dice Mariquilla, que la niña guapa son las del toscar. Mariquilla, dice Mariquilla, que la niña guapa son las del toscar. Mariquilla, dice Mariquilla, que la niña guapa son las del toscar. Mariquilla, dice Mariquilla, que la niña guapa son las del toscar. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches Somos, como ya dijo el compañero, la parranda de los llanos Estamos encantados que nos hayan invitado Aquí esta noche por primera vez al municipio de Telde Y esperemos que les guste nuestro repertorio Y disfrutemos todos un ratito Gracias Bendita es mi tierra, bendita es el día En que sobre eso mi frente Y aprendí a cantar hoy día Por el azul de tu cielo Y por el mar que te baña Bendita es mi tierra, guañé En el orgullo de España Bonita la gran Canaria Por el rubro por bandera Dorada fuerte ventura En la sala de Cotera La palma, gómena verde El hierro la legendaria Y el teide, el burter y fe Bendita es mi tierra, canaria Por el azul de tu cielo Y por el mar que te baña Bendita es mi tierra, guañé Eres orgullo de España Bonita la gran Canaria Por el rubro por bandera Dorada fuerte ventura En la sala de Cotera La palma, gómena verde El hierro la legendaria Y el teide, el burter y fe Bendita es mi tierra, canaria Bendita es mi tierra, canaria Bendita es mi tierra, canaria Muchas gracias ¡Gracias! 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 Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo el volante Él será el conductor de mi vida Pero yo voy a ser su ayudante De los tontos que inseguridades Mal de amor es que lo desconcierta La mujer cuando engañe al marido Lo haces junto detrás de la puerta Y si no le demuestras confianza Él tendrá que vivir muy alerta Él tendrá que vivir muy alerta Lo celoso lo entiendo muy bien Eres tu ama y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo el volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo el volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Muchas gracias Lo del México por lo visto les gusta Vamos a hallar otra Vamos a ver si aquí el amigo Cierra la puerta Que llevo con la puerta abierta 10 años Por lo menos Se le rompió la cerradura Y mira que no cierran la puerta Ya está cerrada con tres candados Y remallada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta no es la culpa Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpa Que tú por dentro Que tú por dentro me estén Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra La puerta negra sale sobrando Dile por ahí a tú Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se llamaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpa Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro me estén llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Pero la puerta negra Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro me estén llorando Que tú por dentro me estén llorando Muchas gracias 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 Te voy a dar de bajo Ya no me interesa Ya no quiero nada A ti por detención Ya te quedas sola Ya no tengo todo listo Ya no tengo todo listo Ahora márchame muy lejos Y es que me da mucha pena Y es por eso que me alejo Yo quiero ver tu tristeza Cuando el miedo te vea Para mí será muy triste De inventar ropa de fea De inventar ropa de fea La juventud La juventud La juventud sacaba Tú muy bien lo sabes Y va a ser muy triste Cuando te mires vieja Que no quede nada De lo que antes fuiste Ya no tengo todo listo Para márchame muy lejos Y es que me da mucha pena Y es por eso que me alejo Yo quiero ver tu tristeza Cuando el miedo te vea Para mí será muy triste De inventar ropa de fea Te voy a dar de bajo Ya no me interesa Ya no tengo nada A ti por detención Ya te quedas sola A ti está abandonado La juventud sacaba Tú muy bien lo sabes Y va a ser muy triste Cuando te mires vieja Que no quede nada De lo que antes fuiste Ya no tengo todo listo Para márchame muy lejos Y es que me da mucha pena Y es por eso que me alejo Yo quiero ver tu tristeza Cuando el miedo te vea Para mí será muy triste De inventar ropa de fea Muchas gracias Muchas gracias Recuerdos de inventos tan bonito La noche en que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor grande Y del amor grande Es rachísimo Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro amor algo muy gratos Nos echamos la ropa Negamos que las prendas se cayera La noche estaba fría La noche estaba fría La noche estaba fría La noche estaba fría Y de nuestra noche se ahoguera Trename en tus brazos De que que a tu manera me quisieras La noche estaba fría Pero nosotros Hicimos el invierno Primavera 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 Recuerdo esos momentos tan bonitos, la noche en que los dos nos conocimos, el gusto nos entró por la mirada, y del amor un gran derrachísimo, recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos, queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro amor algo muy grato. A la sombra ropa, las prendas se cañeran, la noche estaba fría porque nevaba, y de nuestro amor se hacía una hoguera, enrede tus brazos, que que a tu manera me quisiera, la noche estaba fría pero nosotros, hicimos el invierno primavera. Gracias. Gracias. ¡A bailar! Yo tengo un amorcito que no quiero más a mi vida, por ella me muere, sabe bien que es mi consistida, a ella le río con cariño mi piquito de oro, me gusta que las veces que le diga mi lindo tesoro. ¡A bailar! 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 Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella me muere, sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi miquito de oro Me gusta que la besen y que le digan mi lindo tesoro Ahí viene mi miquito de oro Ahí viene mi miquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi miquito de oro Ahí viene a ver sus amores Ahí viene mi miquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro ¡Gracias! Amigo, es una más que dolor Si es que me ven llorando amigo Discúlpame por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me toco verte Y ahora tengo que olvidarla también Apartarla de mi alma y mi ser Este es el amor que quema mi piel Que no quede huella Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor A mi me recuerda Que no quede huella, que no es que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor a mí me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de lo que sos que te di Para convencerme mejor, voy a tener ti ¡Aranda! ¡Locharo! Traigo en el alma pena y llanto, que no vuelvo a contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, apartarla de mi alma y mi sed Y este es el amor que quema mi piel, que no quede nada Y aquí no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor a mí me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor a mí me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de lo que sos que te di Para convencerme mejor, voy a tener ti ¡Uh! ¡Uh! Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor a mí me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor a mí me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de lo que sos que te di Para convencerme mejor, que ya no quede huella Que no quede huella de ti, ni de lo que sos que te di Muchas gracias ¡Arriba México! ¡Arriba México! Grabe en la penca de un maguey tu nombre Un idol mío entrelazado Como una prueba de la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esvelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Y ahora dices que ya no te acuerdas De nada es cierto que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin De nada es nuestro idilio Las vencas a hablar La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía Patricería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podía Recliminarse con un reproche No sé si crea las extrañas cosas Que de mis ojos tal vez las pencas nuevas Las pencas nuevas que al maguey le brindan Vienen marcadas con nuestro nombre ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cabinito de facilidad ¡Vamos! Cabinito de Caza ¡Muchas gracias! Br sciento de Caza Br Lincolno de Caza Babinito de Caza Br esto claimed en el medio, se me perdió la cartera, con seis centavos adentro, se me perdió la cartera, con seis centavos adentro, y creo que si no la encuentro, es probable que me muera, y creo que si no la encuentro, es probable que me muera. Caminito de salsa, Caminito del medio, que regrese la casa, esto tiene remedio, Caminito de salsa, Caminito del medio, que regrese la casa, esto tiene remedio, y yo no sé de qué manera, la novia ya se enteró, y del cierto que se dio, a ver más bien la miseria, se le reventó una arteria, y enseguida se murió, se le reventó una arteria, y enseguida se se murió, Caminito de salsa, Caminito del medio, que regrese la casa, esto tiene remedio, Caminito de salsa, Caminito del medio, que regrese la casa, esto tiene remedio, y se va, y se va. Caminito de salsa, caminito de medio Que derece la casa, esto tiene remedio Y estando mamá lavando, un día le dio una fatiga Y estando mamá lavando, un día le dio una fatiga Y era yo que en la barriga, ya le estaba improvisando Y era yo que en la barriga, ya le estaba improvisando Caminito de salsa, caminito de medio Que derece la casa, esto tiene remedio Caminito de salsa, caminito de medio Que derece la casa, esto tiene remedio Y al ver la doctora inquieta, a mi mamita le dijo Y al ver la doctora inquieta, a mi mamita le dijo Que ella iba a tener un hijo, varón y que era poeta Que ella iba a tener un hijo, varón y que era poeta Caminito de salsa, caminito de medio Que derece la casa, esto tiene remedio Caminito de salsa, caminito de medio Que derece la casa, esto tiene remedio Caminito de salsa, caminito de medio Que derece la casa, esto tiene remedio Caminito de salsa, caminito de medio Que derece la casa, esto tiene remedio Muchas gracias Gracias En el chico no todavía cabe más gente No estén sentados, pueden venir para acá Que hace frío Vamos a ver la macro Esta es más sentimental Esta no ayuda ¡Gracias! 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 Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le puedo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Y me destrozas Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir ¡Gracias! 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 Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás ¡Gracias! Vete olvidando Te soco y deja Así que cambiará Por la aventura Que tu ya verás Será tu gancher Y nunca saldrá Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Se te olvidando Que sos coineca Así que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Muchas gracias señores Gracias Quiero que sepas que nunca pude Solo un momento olvidarme de ti Y aunque sabía que era imposible Él me prohibía pensar así Y ahora que has vuelto Ahora me encuentro Que tu mirada me sigue igual Quieres decirme Y yo lo entiendo Lo que en palabras no me dirás Se está prohibido 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 que hablen Nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte Y que entiendas Lo que sin hablar me quieres que sepas Si está prohibido 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 Porque lo quieren los hombres Y aunque tu dueño celoso Te guarde Piensas en mí Mientras eres tu amante Música Música Gracias por ver el video Quiero que sepas que nunca pude Solo un momento olvidarme de ti Y aunque sabías que era imposible Él me prohibía pensar así Y ahora que has vuelto, ahora me encuentro Que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo Lo que en palabras no me dirá Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hablen nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entiendas Lo que sin hablar me quieres que sepas Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Y aunque tu dueño celoso te guarde Piensas en mí mientras que eres tu amante Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Que tengo muchos años más que dos Que ya no debo andarte enamorando Apuesto a que me sobra juventud Y aún te puedo amar, te ves en diario Las canas que me ves blanqueando ya Son señas de que estoy envejeciendo Pero eso es porforita nada más Pero eso es porforita nada más Por dentro soy un león enfurecido Viejo, pero no perreado Que me digan cosas, yo estoy bien cuidado Viejo, pero no cansado Y conmigo goza lo que no has gozado Viejo, pero no perreado Y aunque digan cosas, yo estoy bien cuidado Viejo, pero no cansado Y conmigo goza lo que no has gozado Gracias Gracias Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen el yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Mira y amarra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen el yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Mira yaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Gracias ¡Vamos a Palma! Si nosotros nos hubiéramos casados Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casados Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Y algo más Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Y ahora soy yo Que vive feliz Con un hogar Cuando te ven y después Después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo Aquí también te abandonaron Y ahora vives Feliz y desgraciada Muy solita Muy triste Te dejaron Y sin dinero Sin el cipi Sin nada Caray sin Sin dinero Caray sin Sin nada Caray sin Con el tiempo Aquí también te abandonaron Y ahora vives Feliz y desgraciada A uno lo que es Muy solita Muy triste Te dejaron Y sin dinero Sin el cipi Sin nada Caray sin Sin dinero Caray sin Sin nada Y todo por casarte Con un rico Hoy sabes que el dinero No es la vida Y la felicidad Llegó muy tarde Caray No has comprendido Caray No has comprendido Y ahora soy yo Que vive feliz Por ver un hogar Cuando te perdí Después después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Y ahora soy yo Te vive feliz Por ver un hogar Cuando te perdí Después Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Muchas gracias Gracias Porque la gente me anda criticándome Paso la vida sin pensar en nada Porque la gente me anda criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre Sé que tengo mi vida bien asegura Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Porque la gente me anda criticándome Paso la vida sin pensar en nada Porque la gente me anda criticándome Porque la gente me anda criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Y yo, si yo sé que es amiga que quiere, no podrá ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí. Y yo, si yo sé que es amiga que quiere, no podrá ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí. Y yo, si yo sé que es amiga que quiere, no podrá ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí. No podrá ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. No podrá ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí. No podrá ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí. No podrá ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, 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 el amor, sí. No podrá ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor. Me llaman el cazador porque ando en busca de amores. Me llaman el cazador porque ando en busca de amor. Quisiera ser tu maflor para vivir de flor en flor. Quisiera ser tu maflor para vivir de flor en flor. Y nada, esperemos que les haya gustado nuestra actuación y venos otro día por ahí. Gracias. 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 pero el que no está en mis manos me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, como decirle que te amo, como decirle que te amo, si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, ya no te aferres, ya no te aferres, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, ya no seguí ante mi enamorada, más luego te fuiste, vi que regresaba, no me dijiste, y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue, así fue, así fue. Música 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 Porque me hace llorar y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, para no saber de ti, que sepan que hoy comé, y que hoy emborraché por ti. Música 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 Música